¿Se le gusta el güey? ¡Eh, no! Los velitos ya no funcionan Ya uno viejo ni tanto, no se lo mandan ¡Ay, qué padre! ¡Para mí, no! ¡Qué padre! ¿No hay un viejo? ¡Por fuera! Que está doblado este bicho, que está doblado, es lo que está ¡Ah, pero no lo puedo! No, no, lo que pasa es que es por la mujer Es que sí, 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 sí ¿Para mí? ¿Para mí o no? ¡Ahí lo costó! ¿Qué, aquí está? ¡Sí! ¡Maja! ¡Maja!